hola a todos soy alejandro pino calas y para mí es un placer como siempre darles la bienvenida a historias secretas ayer lunes no nos vimos hoy es martes ustedes saben que el objetivo es siempre hacerlo los lunes pero pues a veces uno no está para hacer el programa el lunes que le vamos a hacer entonces lo hacemos hoy el martes pero además había un motivo también para hacerlo hoy y es el tema de james rodríguez hoy el programa va a hablar de james rodríguez y ojo este programa no es para criticar a james rodríguez este programa no es para cuestionar sus decisiones este programa es para tratar de explicar qué pasa pero mientras arrancamos con el tema central porque recuerden en estos momentos james rodríguez podría estar pasando a su séptimo séptimo equipo en cinco años y eso es jodido si estamos hablando del capitán de la selección colombia así es jodido hablemos un poco de lo que está pasando en el mundo del deporte hoy arrancó el tour colombia vieron el gran bigote de fernando gaviria ganador de la primera etapa del tour colombia qué grande es fernando gaviria y qué grande es ese bigote don daniel cómo va aprovecho para saludarlos aprovecho para conversar con ustedes muchas gracias juliano un montón de julianes qué bueno para mí es un placer saludarlos para mí es un placer estar con ustedes en serio lo agradezco muchísimo cuéntenme si están escuchando a la perra laderando de fondo porque me tocó encerrarla en el cuarto pero pues hombre no ella quería estar acá e insistía diego muchas gracias muchísimas gracias pero bueno vamos a hablar de noticias y vamos contando poquito a poco qué va pasando porque recuerden que seguimos aquí como la norma es que tiene que haber fútbol profesional colombiano todos los días porque lo que importa es dar partidos de fútbol por televisión estamos aún en la fecha cuatro es martes es martes y aún estamos en la fecha cuatro del fútbol profesional colombiano 11 caldas contra equidad y hoy en medio de un aguacero porque ha llovido toda la tarde en bogotá el frío que está haciendo en bogotá es bastante importante y no te sé la ironía hace una semana nos estábamos muriendo del calor y preocupados por los incendios hoy estamos preocupados por las inundaciones cambio climático mucho gusto a las 8 y 20 independiente santa fe frente a atlético bucarabana pero recordemos un poco lo que ha pasado en esta jornada en la que alianza alianza siempre voy a hablar de alianza alianza expetrolera próximamente alianza valledupar o alianza vallenata no lo sabemos cayó con el junior en un partido con tribunas a reventar y ese es un caso que hay que contar lo de alianza es tan particular yo había hecho una encuesta en redes si tony muchas gracias por saludar yo había hecho una encuesta en redes y la verdad les debo ese programa para contar la historia secreta de los equipos que ya no existen si don pablo césar yo estaba esperando que llegara usted a usted siempre firme siempre saludador muchísimas gracias agradezco a todos los que están mandando mensajes ya saben compartan este link suscríbanse mándenlo a todo el mundo a ver qué carajos pasa no pero es que no 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 diego aquí aclaremos algo antes de que se juegue el primer partido de la primera fecha de la premier todos los equipos saben qué día y a qué horas juegan todos hay unos cambios excepcionales unos cambios absolutamente excepcionales que pasan por ejemplo al manchester city la modificación de calendario por el mundial de clubes pero está perfectamente programado en las ligas grandes y en las ligas serias todo está programado desde antes de que empiece el campeonato acá es ahí vamos mirando lo importante es dar partidos por televisión eso ahí vamos mirando hágale hágale entonces lo importante es tener todos los días un partido si es uno luis es una cosa de locos es una cosa de locos porque recuerden que este año no olviden una serie de factores que van a alterar totalmente el calendario este año lo que es una demencia punto uno la copa américa mitad de año en eeuu pero aparte de eso colombia este año es sede del mundial femenino sub 20 entonces no se puede jugar durante el mundial no se puede al menos en los estadios que van a estar reservados para el mundial y además no se olviden que cada vez tenemos más y más conciertos y más y más conciertos implica que en muchas ciudades esos conciertos van a ser en estadios por ejemplo aquí en el campín que van a hacer con iron maiden y ya tiene reservado el estadio y reservado el estadio no es no es que hay una noche concierto y al otro día hay fútbol y antes para el fútbol no 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 los montajes implican que el estadio es del montaje el estadio del concierto cinco días entonces qué van a hacer muchas gracias hermano por saludar pero entonces hablemos de demencias porque a mí la alianza me parece demente les venía diciendo yo les debo ese programa de los equipos que ya no existen y más que la ciudad que tiene más equipos que ya no existen curiosamente es barranquilla sí porque es muy difícil competirle al junior si ser el otro equipo de barranquilla es muy difícil porque junior es básicamente a ver la frase no es mía la frase me la dijo juan gozaín hace muchísimos años que junior es la novia de todos los barranquilleros por supuesto algunos recuerdan al sporting de barranquilla que es tal vez el equipo que más sombra porque eso no es sombra si eso no es sombra le ha hecho al junior el sporting de barranquilla fue el rival que apareció en la época del dorado entonces en la época del dorado el junior de barranquilla el heno da freitas la escuela brasileña ahí comenzó ese mito si se trajeron al gran heleno para contrarrestar vea voy tumbando cosas para contrarrestar el efecto del millonarios de diestéfano y pedernera se trajeron al gran heleno da freitas hay una crónica maravillosa de gabriel garcía márquez búsquenla fue publicada en el heraldo en 1950 1950 1951 en alguno de esos dos años el primer partido de fútbol al que fue gabriel garcía márquez en su vida fue al junior de heleno da freitas contra millonarios de pedernera imagínese que ese sea el primer partido de fútbol al que no va o sea el nivel de inspiración de eso pues ya sabemos un novel de literatura nada más la crónica es bellísima es bellísima es maravillosa contando la reacción de alguien que nunca había ido a fútbol que no tiene ni idea de fútbol y de cómo se enamoró del junior ahí pues empresarios sacaron al sporting el sporting era el némesis del junior entonces el junior era la escuela brasileña el sporting era la escuela paraguaya era un equipo rudo era un equipo que pegaba tuvo sus hinchas si el tigre barranquillero entonces eran el tiburón contra el tigre pero desapareció después lo trataron de retomar en los ochentas pero fracasó y el junior en general ha tenido varios rivales muchos muchos equipos en barranquilla pero eso hace que en la región caribe por eso el clásico histórico es con el unión magdalena pero en la región caribe todos le quieren ganar al río al junior real cartagena en su momento unión magdalena siempre por supuesto jaguares en algún momento determinado de la vida y ahora llega alianza obviamente en valledupar estaban desatados cómo no van a estar y acá nunca voy a juzgar a la afición de una ciudad a ver a los valduparenses les están dando por primera vez fútbol de primera sí porque existía el valledupar fútbol club no nos olvidemos que ahora se llama que ahora está en soacha y juega como real cundinamarca porque acá los equipos entran y salen y entran y salen en una práctica muy extraña en la que estos equipos sin afición estos equipos sin hinchas estos equipos sin planes de mercadeo serios para tener ingresos lo que hacen es con coquetear a los políticos de turno y entonces los alcaldes se los llevan porque con eso dinamizas la economía con eso haces que la ciudad tenga figuración por casos que no sean necesariamente de corrupción o de inseguridad o de lo que sea va a salir en medios si en medios van a hablar de valledupar punto porque la alianza está ahí pero además he hecho algunas averiguaciones y es que me cuentan que el alcalde de valledupar está copiando o quiere intentar copiar el modelo char ustedes saben que el junior de barranquilla es una de las bases políticas de los char los char que originalmente son de las sabanas llegan a barranquilla con las tiendas olímpicas y lo primero que hacen es comprar el junior si nos vamos a ganar el afecto y piensen en los colores de las supertiendas olímpica y el junior de barranquilla son los mismos colores si vamos a generar esta vinculación y por supuesto es decir llegaron y compraron a la novia de barranquilla entonces se empezaron a ganar el afecto y ese fue el sustrato para pues la exitosísima carrera política de los char es una vaina absolutamente a ver juan camilo me ayuda unicosta uniautónoma recuerdan uniautónoma que terminó la dueña de la universidad vinculada un caso de asesinato unas cosas absolutamente si usted está saltando uno juan camilo que es genial el johan de barranquilla que hoy se llama barranquilla fútbol club pero que también pertenece a los char o sea el barranquilla fútbol club es la b del barranquilla si o sea fíjense cosas curiosas en la legislación del deporte y del fútbol colombiano está prohibido que alguien tenga dos equipos pero hay varios que tienen dos equipos si el barranquilla no aparece a nombre de los char es de los char si y pues recuerden el deporte esquindío de hernando ángel si dueño del boca junior de cali también entonces claro que sí a silvia guete muy bien pablo césar lo tiene muy claro eso está muy 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 bien qué bueno ay mi mamá saludos a mi mamá muy bien hombre una historia inédita hemos contado muchas cosas de la américa de cali por supuesto de la américa tiene una historia increíble de mente o sea del equipo del pueblo del equipo del barrio obrero a el equipo de unos capos del narcotráfico de un equipo que no ganaba nada al equipo que lo ganó todo el único pentacampeón del fútbol colombiano así de simple a un equipo que llegó a jugar finales de libertadores una historia absolutamente demencial terminó en lista clinton se fue a la b hicieron triquiñuelas para tenerlo en la b y hacer los cambios hoy está limpio absolutamente limpio el américa y eso hay que celebrarlo porque es de los equipos más populares de este país y está totalmente limpio pasó por el infierno el américa uff ese sí que pasó por el infierno hombre lo de sebastián piñera impresionante recordemos exactamente uno de los dueños de colo colo en la historia si piñera se cayó el el helicóptero al tipo le dio un infarto sea una vaina demente si pasa en la tumba de piñera pero impresionante si pues hombre raúl tenemos hemos hecho una historia muy chévere si con el pulpo viera que me parece que su mueve muy buen ejemplo la pueden buscar la para ir a abuelitas que está ahí detrás de cámaras como siempre que pongamos el link porque la conversación con el pulpo viera estuvo muy 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 chévere si que cenar mire ese es un tema genial el dopaje en el ciclismo colombiano es un problema endémico no se habla mucho de eso porque en general no se hablan de malas noticias las malas noticias no se dan no 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 cómo vamos a hablar de eso colombia y eslovenia son los dos países con mayor cantidad de ciclistas dopados en las listas de la guada por eso hay tantos señalamientos eslovenia y a pobacar etcétera 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 pero en el circuito nacional hay un problema gigantesco y les recomiendo el programa que hicimos sobre dopaje con el abogado andrés charlia que es especialista en esos temas legales el gran problema que hay es que aquí no hay laboratorio de control al dopaje no lo hay entonces acá las pruebas son una recocha si se los voy a decir así de frente si ustedes van en estos momentos a un velódromo colombiano bueno en estos momentos no porque en estos momentos está cerrado si van por la mañana a un velódromo colombiano en donde hay deportistas aficionados semiprofesionales y profesionales entrenando van a encontrar a alguien vendiendo drogas y pues drogas me refiero a drogas sustancias dopantes porque no salen registradas charlia lo contaba vamos a compartirlas también ese ese vídeo charlia lo contaba es increíble como los cuerpos médicos o los deportólogos en colombia tienen muchísimos clientes ciclistas todos los ciclistas tienen asma por qué porque pues está autorizado hay se me olvida cómo se llama hoy estoy jodido se me olvida cómo se llama pero la sustancia salvatamol alguien si se acuerda por favor me corrige andrés hace cuánto usted no ve una prueba de doping en colombia no hay laboratorio hermano no hay laboratorio salvatamol gracias salvatamol el salvatamol es una sustancia que tiene excepciones en la agua el salvatamol es dopante si si usted es una persona que no sufre de asma y mete salvatamol pero va a parecer dopado pero si usted tiene un permiso médico gracias jorge andrés si usted tiene un permiso un permiso médico que dice no es que alejandro pino tiene asma gracias juan entonces pues puede usar salvatamol usted tiene una excepción y usted vaya a ver y todos los ciclistas en colombia casualmente curiosamente irónicamente tienen asma es una vaina brutal si ahí está gracias walas recuerden walas está aquí detrás de cámaras walas en redes no solamente está a sus redes como arroba soy walas en x sino que tienen que seguir sobre todo para los que están pendientes en estos momentos en twitch a roll de stream con roll de stream estamos haciendo unas cosas muy chéveres roll de stream no solamente tiene una programación de metal para aquellos que son fanáticos brutal una programación musical unos programas de discusión sobre música excelentes sino ojo a esto los miércoles a las 9 de la mañana estamos haciendo un en vivo que se llama de metal and sports walas ya se me olvidó cómo se llama nuestro programa maldita sea el nombre se lo puso la inteligencia artificial porque walas le preguntó a char gpt que qué nombre le poníamos y char gpt sugirió el nombre entonces cómo es que nos llamamos walas póngase ahí la imagen póngase la imagen para ver cómo es que nos llamamos de metal and sports show los miércoles a las 9 en twitch si ese es solo de twitch pero para que le pare molas pero lo bueno es que el rol de stream lo sube también como podcast entonces para de bolas a los podcast porque igual hace un magnífico trabajo entonces o con eso pero bueno sigamos hablando de temas vea de metal and sports show si en metal and sports y yo con mi camiseta de blondie porque pues es que que viva el punk hombre gracias corvinus y usted estaba pendiente pero chévere pero bueno sigamos hablando un poco de lo que está pasando hombre muchas gracias corvinus muchísimas gracias por estar pendiente de lo que está pasando con el fútbol colombiano repasemos un poco la liga recordemos que el tolima preno a millonarios le ganó 2 a 0 américa américa es un equipo raro gana pierde pero es es coherente al menos américa de cali venció 1-0 a patriotas fortaleza y envigado empataron 1 a 1 águilas doradas cayó ante atlético nacional que logró una de esas victorias que le dan aire al pobre botmer porque el pobre botmer sí que le han dado o sea las goleadas que se ha comido sobre todo la goleada frente a la américa las dos goleadas porque recuerden que el año pasado también se había comido un 4-1 lo han complicado muchísimo muchísimo alianza como ya contamos recibió al junior y perdió 0-1 chico perdió 1-2 con el deportivo pereira pasto 1-1 con jaguares medellín venció al deportivo cali también toma aire el problema con el medellín es por fuera medellín es un muy buen local pero por fuera ocho goles en dos partidos hermanos que se comió dos goleadas bastante feas el medellín pero eso le da aire incluso se empezó a especular con la salida del técnico situaciones raras y muy típicas del fútbol colombiano pero aparte de eso repasemos un poco la actualidad de los futbolistas colombianos en el exterior si ustedes recuerdan jerry mina y a mí esto me parece supremamente doloroso jerry mina debutó este fin de semana con el cagliari y se comió una goleada agresiva le fue muy mal a jerry mina pero es que es el tipo de problema esas vainas pasan cuando usted se baja de un avión hace un entrenamiento y de una lo ponen de titular en una defensa de tres cuando usted venía jugando en una defensa de cuatro o sea el tipo se vio muy mal frente a la roma 4-0 la roma pero bueno digamos lo bueno es que sigue teniendo continuidad lo bueno es que es solamente el primer partido pero le fue muy muy mal al cagliari hay que decirlo en fiorentina él venía consolidado estaba bien por eso precisamente pasa el cagliari porque pues se abren opciones pero hombre lástima si es una lástima le fue bastante mal pero me falta el cuero hermano si me falta mucho cuero para eso a ver a y me a quien respeto no o sea yo no tengo ninguna relación personal con jaime dinas ha ha hecho una campaña de bastante desprestigio a lucas gonzález quien recordemos ahora es analista táctico del diario as sí pero o sea y lo ha trapeado en redes sociales yo no tengo ninguna prueba ni ningún comentario sobre malas prácticas que es lo que ha dejado ver sobre la mesa jaime dinas lo que sé es que no lo querían esperar o sea básicamente primero una discusión porque pues el dueño y la presidenta querían atraer a arturo vidal y él dijo que para qué o sea pues si traían a vida el equipo iba a estar muy viejo y tiene cierta medida razón un equipo con adrián ramos un equipo en el que la mal en la columna arterial sería mayor a 30 años para un fútbol entre comillas dinámico ahora yo tengo que decir algo si a mí me traen a arturo vidal y me están diciendo yo le pongo arturo vidal arturo y al solo con cuento con camiseta en el fútbol colombiano marca diferencia en el fútbol colombiano los veteranos los que ya no rinden en ninguna otra liga por físico como el fútbol colombiano es tan lento porque la excusa es que es dinámico el fútbol es tan lento que acá los veteranos sacan distancia si a ver y adrián ramos adrián ramos es un crack yo soy fan de adrián ramos si pero hombre lo sacan prometen a gareca se ponen a armar bulla con que van a traer a gareca gareca termina aceptando la selección chilena me parece que tomaron una buena decisión con farías a mí farías me parece un muy buen técnico muy 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 buen técnico más allá de que a algunas personas les caiga mal por su personalidad por lo que muestra a mí me parece que es totalmente una cámara si una cámara una máscara una máscara para proyectar una imagen totalmente diferente pero hombre no sé en el fútbol colombiano no se respetan los procesos e igual funcionan aquí hemos tenido técnicos que son campeones después de dirigir 67 partidos así es el fútbol profesional colombiano si es un profesional colombiano y hombre yo trabajo en esto pero es que uno tiene que ser autocrítico y realista un profesional colombiano es malo el nivel es muy flojo y el nivel es muy flojo por la institucionalidad y por la organización por el sistema mismo de campeonato que premia la mediocridad o sea una el deporte en general busca tener un esquema así como una pirámide no un esquema piramidal no 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 un esquema de pirámide hay una base y solamente los mejores llegan a la punta el fútbol profesional colombiano es una pirámide invertida piensen cuántos equipos hay en la b 16 si 16 acá hay 16 y aquí arriba hay 20 y no hay c entonces usted puede ser el último de la b toda su vida y le importa un carajo se premia la mediocridad usted puede entrar de octavo y ser campeón acá el campeón no es el mejor de una liga acá el campeón es el mejor de unos cuadrangulares y eso se ve reflejado cuando llegan a la libertadores o a la sudamericana y nos va como un hopo claro vea que se narra el problema es un desastre la organización es un desastre ahora desde la di mayor me llaman y me cuentan y me dicen no hermanos usted tiene que entender que nos meten conciertos y que la programación y además es que poner de acuerdo a los 36 personajes es bien jodido a las 36 joyas que dirigen el fútbol profesional colombiano es bien 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 jodido si corvinus tal cual si fíjese la falta que le hizo macallis será millonarios o sea ustedes se fijan los mejores equipos de la liga tienen figuras que ya superan los 30 y piola si si junior carlos vaca o sea sin carlos vaca junior no es campeón hoy de simple macallister en millonarios adrián ramos en el américa si en nacional le ponen velas a dorlampabón todo el tiempo hermano dorlampabón quien es la gran figura independiente santa fe hugo rodallega hugo rodallega que va para los 40 hermano entonces es un fútbol de viejos no me vengan a decir que no es que el nivel es un fútbol de viejos porque acá no se premian los procesos y porque acá el que me dio figura sale corriendo a buscar plata negocios o lo venden o él sale corriendo si o lo venden como pasa generalmente con el cal y con envigado ahora con nacional o sale corriendo como pasó con guerra en millonarios no 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 yo allá medio figura ya medio tengo nombre cuánto me van a pagar chao perros tal cual no la propuesta raúl camilo es muy buena pero eso no va a pasar porque es que ellos operan como una democracia y como una cofradía entonces es lo que ellos digan en voto y esta es una democracia en la que gobiernan y mandan los equipos chicos mandan son los equipos chicos entonces a los equipos chicos eso no les interesa los equipos chicos lo que les interesa es que pongan a alguien que les dé plata que les reparta buena plata y eso es lo que han hecho si es lo que han hecho o sea jesudum tiene el poder absoluto porque jesudum es el dueño de la chequera hermano nuestro julian la única forma es que se lo compren ese tiene ahí una minita muerto a la risa mire se lo voy a explicar de esta forma nuestro julian y esto va para todos los hinchas del quindío el deporte es quindío puede estar toda la vida en primera vez pero en términos de contrato de televisión es categoría porque porque está en el contrato si los equipos tradicionales del fútbol profesional colombiano que son 14 son todos categoría aunque estén toda la vida en la ave y de esos 14 tradicionales el quindío está allá abajo tiene nómina de la vez o sea la nómina del deporte es quindío es una nómina que no debe pasar los 100 millones de pesos y como no pasa de los 100 millones de pesos entonces pues pongamos que al año con premios son 1500 millones de pesos eso no se gasta el quindío en nómina al año 1500 millones de pesos pero como es categoría al año recibe o sea como es categoría en derechos de televisión aunque esté en la ave aunque esté de último en la ave recibe un millón 250 mil dólares haga la cuenta usted paga una nómina de la ave recibe plata de la y está muerto en la risa porque además facturas y vende jugadores a usted que le va a interesar si le va a la gente o no porque además los hinchas fieles van a seguir acompañando si no estoy diciendo que en el estadio de armenia que es precioso me encanta ese estadio vayan las 25 mil personas que caben siempre no si el equipo llega a meter medio tener una buena campaña la gente vuelve porque así somos estamos jodidos pero pero lo cierto es que haga cuentas o sea en plata alegre le quedan 3000 millones de pesos libres 2500 si quiere 2500 millones de pesos libres le quedan a hernando ángel todos los años entonces hermano que le iba a interesar subir la única forma es que alguien se lo compre y ahí él no estaría tan dispuesto a venderlo a menos que le paguen mucho no yo no sé si hay hay un tema supremamente jodido porque es que está a estas alturas de la vida la ministra del deporte ya se tendría que haber caído pero el presidente de la república sale después de todo este fiasco y desastre de los panamericanos a decir esa plata me recordó a elisario tan cur esa plata que nos íbamos a gastar los panamericanos los vamos a organizar en los juegos intercolegiados buenísima la idea me parece maravilloso promover el deporteo base es parte de las políticas de este gobierno eso me parece lindísimo pero y en dónde está el proyecto y en dónde está el programa porque el proyecto y el programa no puede ser un trino necesitamos el documento esta es la planeación esta es la organización para tener los juegos deportivos para generar toda una base importante de competencia que garantice el futuro del deporte colombiano está en un trino no han escrito ese proyecto no han escrito ese programa sí y felipe a ver el contrato hasta el 2026 recuerden que el contrato iba hasta el 2021 pero les repartieron 50 millones de dólares a los dirigentes para que se los renovaran hasta el 2026 y para que además les dieran el canal premium entonces el primer oferente sigue siendo win es decir el primer oferente sigue siendo win lo que pasa es que win ha tenido una transformación interesante porque a win llegó desde el 2022 torneos win antes pertenecía 50 por ciento a directivity 50 por ciento a rcn y tenía un montón de desastres administrativos o sea si el uno de sus dueños es rcn que es uno un canal o sea usted tiene una productora detrás porque tiene que contratar y tercerizar la producción eso no tiene sentido pero win lo hacía curiosamente contrataba a la empresa del presidente de win que era mauricio correa entonces tercerizaba en vez de que la producción a manejar rcn contrataban se gastaban un montón de plata en tercerizar entonces el señor recibía sueldo recibía por esta parte recibía por la otra una cosa absolutamente maravillosa llegó torneos que compró directivity y torneos ya se está encargando la producción y torneos ha generado algunas mejoras se los planteo con un detalle técnico absolutamente elemental el fútbol de élite se transmite con al menos 14 cámaras una transmisión decente tiene que tener al menos 14 cámaras las transmisiones anteriores de win se hacían con 8 cámaras si fuera el win más o fuera el win básico la misma transmisión las mismas 8 cámaras las mismas 8 cámaras o sea usted paga para ver la misma vaina pero ya torneos le está metiendo 10 11 hasta 12 cámaras en general la información que tengo es que en las ciudades principales bogotá medellín cali barranquilla se está transmitiendo a 12 cámaras eso hace que las transmisiones sean mejores sean más dinámica sean mucho más visibles entonces con la llegada de torneos hay que ver qué pasa hay un interés durísimo pero durísimo por parte del gobierno de quedarse con las transmisiones de fútbol femenino porque pues eso no se ve eso no lo están transmitiendo si el fútbol femenino lo ponen a las 10 de la mañana dan cinco partidos por youtube sin generar de caracteres con una cámara con una cámara o sea nadie pues qué mierda se está pasando ahí y ellos quieren generar ese espacio para las señales públicas es decir tanto para los regionales como para los canales nacionales públicos pero eso tiene que ser una renegociación de cara al 2026 sí sí yo sé es que ahí está es que mi amigo el corazón una cosa súper complicada pero bueno hoy estamos acá reunidos hemos hablado mucho carreta muchísimas gracias a todos los que están a partir de este momento empiecen a compartirlo porque vamos a hablar del caso james rodríguez este fin de semana se dio la final de la supercopa de brasil sao paulo frente a pael meiras clásico paulista un partido con estrellas un partido con nombre un partido con mucha mucha historia el partido no era en sao paulo el partido era en bel horizonte y sao paulo anunció que james rodríguez no estaba convocado porque tenía problemas físicos otra vez los problemas físicos por supuesto el fantasma de las lesiones que han aquejado a james rodríguez desde hace varios años volvió a aparecer en la mente de todos ah qué mal pero lo mal fue lo que pasó después otros jugadores lesionados de sao paulo si fueron al partido a alentar y acompañar a sus compañeros estuvieron ahí celebraron el título porque sao paulo terminó siendo campeón y mientras tanto james estaba lejos esto generó un escándalo en la prensa brasileña otra vez james rodríguez en medio de un escándalo y el escándalo decía que básicamente no había buen ambiente porque james no acompañó a sus compañeros james no estuvo ahí para su equipo james no hace parte del equipo en todos los programas de televisión brasileña que sí que tienen programas sobre fútbol se debatía y que sí que no que james que muy crack pero es que no se adapta pero es que no tiene continuidad pero es que no juega nunca pero es que juega tres partidos y se lesiona y empezó un nuevo rumor que james rodríguez dejaba al equipo paulista para irse al vexitas que tiene una oferta rumores rumores y rumores mientras tanto james responde de la mejor forma en el momento en el que estamos haciendo este programa horas antes james subió a sus redes sociales un par de vídeos en los que se mostraba entrenando en los que se mostraba concentrado con el equipo en los que se mostraba yo tengo la camiseta de sao paulo aquí estoy olvídense de los rumores ese es un magnífico mensaje por parte del jugador un mensaje que llama la atención porque como así no que se iba lo vemos barrerse lo vemos entregarse lo vemos bien físicamente y entonces qué es esto de las lesiones porque en medio de todo este escándalo en medio de toda esta polémica apareció el técnico de sao paulo a dar unas declaraciones supremamente raras tiago carpini técnico que viene de ser campeón por supuesto fue invitado a diferentes programas y en uno de ellos se tiró esta frase que a mí me tiene absolutamente preocupado james es un tipo muy animado no pone problemas en absoluto porque porque le estaban preguntando si es que era un problema de disciplina en brasil siempre se va a creer que cuando un jugador no está que cuando una estrella no está rindiendo el problema es disciplina carpini lo negó el problema es que ha estado luchando con la sesión de entrenamiento con cada secuencia que tiene viene con un problema crónico en el tendón en la pantorrilla pierde tres o cuatro días y cuando alcanza su mejor forma lo vuelve a sentir creo que esto ha afectado su parte mental y ha dificultado su regreso carpini agregó creo que eso es una cosa que hace que con james quede mal y triste con la situación eso cambia su mentalidad y las ganas como atleta él estaba con ganas de regresar a jugar más rápido pero el proceso es un poco despacioso perdón por esta traducción del parto ñol si es un poco lento para él regresar a entrenar con la pelota abrió las puertas carpini de de los sustos empezó a hablar de un posible problema psicológico de james rodríguez algo que se menciona constantemente y es un tema bien bien interesante marcelo rofé el psicólogo argentino de la selección colombia que ha publicado diferentes libros en varias entrevistas siempre habla de a mí siempre me decían que hay un problema con la mentalidad del jugador colombiano y cuando llegué acá me di cuenta que no que cada caso es particular etcétera etcétera y todos solemos decir en conversaciones con cerveza de por medio no es que hay un problema de mentalidad es que a los colombianos no nos va bien por un problema de mentalidad es más es un discurso ya casi que implantado en los periodistas deportivos colombianos no es que porque james porque falcao es un gran ejemplo porque falcao se fue chiquito entonces él no tiene mentalidad de colombiano y tiene mentalidad de argentino vainas se dicen y vainas van y vainas vienen más allá de eso lo cierto es que hay que mirar el caso particular e individual de james rodríguez james rodríguez si ustedes lo recuerdan también se fue chiquito james rodríguez era la estelar figura del envigado y en el 2008 se fue para van fiel y en van fiel no solamente logra un título o sea no solamente hace parte de la historia sino que se convierte en una figura internacional que es contratada por el porto en porto hizo y deshizo le fue también a james en el porto que el mónaco pagó una millonada por él llegó al mónaco justo antes del mundial del 2014 el mónaco puede que no sea uno de los equipos más estelares del planeta es más es un equipo casi sin hinchas porque en el principado el fútbol no se disfruta tanto pero lo cierto es que el mónaco en ese momento de su historia era un equipo de champions league era un equipo importante era un equipo en el que los otros y sobre todo los más grandes de europa se fijaban y llegó ese mundial el mundial del 2014 mundial absolutamente sensacional para todos los colombianos para todos los que lo vivimos no lo podemos olvidar es así de simple no sólo por la actuación de la selección colombia básicamente porque james rodríguez goleador del mundial autor del gol más bello de ese mundial y nunca se me olvidará yo estaba en el maracaná estaba con walas precisamente el abrazo que nos pegamos después de ese 2 a 0 a uruguay y la parranda que nos pegamos después nunca se me va a olvidar esa se la debo a james pero después de eso llega el real madrid y le dice ven para acá y parecía que se consolidaba una súper estrella y es nuestra súper estrella e insisto este programa no es para criticar a mí rodríguez acá no lo vamos a criticar acá no lo vamos a destruir acá vamos a tratar de explicar qué carajos pasa porque con 23 años james rodríguez llegó al real madrid como estrella y tuvo una primera temporada notable pero después empezó a caer su nivel eso suele ser normal he estado leyendo varios textos sobre psicología deportiva para poder hacer este programa para tratar de entender el por qué y quiero que tengan en cuenta el primer concepto clave que encontré en definitiva en casi todos estos textos sí y es que de entrada el deporte de élite el deporte profesional es un atentado contra la salud mental hay una exigencia permanente si hay una exigencia y una exigencia y una exigencia que inevitablemente desde la psicología del deporte plantea el deporte profesional atenta contra la salud mental las exigencias del rendimiento deportivo son la mayoría de las veces contrarias a los principios de salud física y psicológica del individuo realizar entrenamientos con carga de trabajos excesivas querer conseguir en poco tiempo grandes resultados restringir los periodos de descanso y o renunciar a la preparación psicológica son algunos de los factores que pueden favorecer el advenimiento de las lesiones en el deporte de competición esto me lo encontré en un texto de 1980 que se llama básicamente que plantean las lesiones son producto del estrés que sufre el deportista por el exceso de hiper profesionalismo y estamos hablando de alguien que a los 23 años llegó al Real Madrid al club más poderoso más exigente y con más cámaras encima del planeta y ahí fue cuando empezaron las lesiones recuérdenlo y ahí fue cuando empezaron los problemas de adaptación porque después de ese momento que comenzó muy bien y terminó en una forma no digamos que tan notable en el 2017 pasa James a otro equipo de leyenda al Bayern Múnich el Bayern es de tú a tú con el Real Madrid hay que decirlo por eso lo considero un equipo de leyenda equipos campeones de Europa equipos referentes mundiales equipos emblemáticos para el fútbol el Real Madrid sin lugar a dudas la misma FIFA lo señaló es el equipo más grande de la historia si sea usted o no hincha el Real Madrid yo no lo soy pero es el equipo más poderoso y grande de la historia pero el Bayern está ahí lo puede mirar de frente y comenzó bien James en el Bayern y después llegaron los famosos problemas de adaptación si ustedes recuerdan el Bayern tenía una opción de compra de 30 millones de euros por James aparte de lo que ya le había pagado era una plata importante y en el 2019 el entonces presidente del consejo deportivo del Bayern Carl Heinz Rummenigge una leyenda del fútbol mundial confirmó que James no seguía en el equipo que la opción de compra al Real Madrid por 42 millones de euros no se iba a ser efectiva pero que el Bayern si la quería hacer efectiva el que pidió no hacerla efectiva fue James cito a Rummenigge la decisión sobre James está tomada en principio él me ha dicho en una conversación que quería pedirle al Real Madrid que no hiciera uso de la opción de compra James no se quería quedar empezamos a hablar por supuesto en ese momento de la adaptación de los problemas con el frío de haber pasado de una ciudad cosmopolita como Madrid a una ciudad no tan cosmopolita y una ciudad muy pequeña porque las ciudades alemanas con excepción de Berlín son ciudades pequeñas y sobre todo todas estas ciudades como Munich como Dortmund son pequeñas ciudades muy lindas muy desarrolladas muy lo que usted quiera pero con habitantes cortos con pocos espacios culturales con pocos espacios para la noche a diferencia de Madrid empezaron a salir los rumores es que le extraña la rumba madrileña no es que la madurez es que la irresponsabilidad pero mientras todo eso pasaba James seguía siendo una estrella volvió al Real Madrid no tuvo espacio no pudo estar en una buena temporada en el Real Madrid y pasó al Everton y llegó con unas expectativas altísimas al Everton el Everton que es uno de los equipos importantes de Inglaterra sin ser de los grandes pero es el enemigo número uno del Liverpool y es un equipo con un pasado glorioso y es un equipo con una hinchada gigantesca y había unas expectativas enormes porque era la Premier League y a pesar de comenzar bien no pudo seguir bien y se fue en ese paso extraño al Al Rayan al Al Rayan si en el Al Rayan jugó 16 partidos nada más y se fue hace poco en una entrevista en Brasil James que es un hombre poco dado a las entrevistas confesó que nunca se pudo adaptar a la cultura árabe por supuesto si es duro es duro acá ya el tema no era no es que el frío o es que los alemanes son muy secos acá el tema es que en el mundo árabe se come con la mano aquí el tema es y esto lo contó James en esa entrevista muy particular que sus compañeros cataríes le decían por favor tápate cuando después de los partidos o después de los entrenamientos él se desnudaba en las duchas pues para bañarse no 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 que nunca se quitaban la ropa cuestiones culturales un choque cultural entiendo y aplaudo que James se haya ido de catar y nunca entenderé qué hizo allá pero uno nunca se debe meter en la billetera a nadie se fue al olimpiacos un equipo importante el más poderoso de grecia y tampoco terminó la temporada tampoco apenas jugó 23 partidos y ahí llega el sao paulo y en el sao paulo con apenas 13 partidos ya se está mencionando que se va al vexictas todo esto va acompañado permanentemente del tema lesiones 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 qué pasa con las lesiones en las cosas que me encontré en las diferentes lecturas que hice hay un lugar común y el lugar común es el estrés la falta de acompañamiento psicológico y hay algo que me pareció supremamente importante y es el papel del entrenador fíjense en esto el papel del entrenador en las lesiones deportivas el entrenador puede llegar a ser uno de los factores favorecedores de la lesión ya que su actitud y su discurso hay que dar más hay que ser más duro hay que meterse un 110 por ciento pueden hacer que los deportistas se arriesguen más y con mayor frecuencia aumentando así las probió probabilidades de caer lesionados esto está en un estudio de williams rotella y scherzer del 2001 si ustedes recuerdan el mejor momento de james rodríguez tiene a dos entrenadores con características similares detrás uno de ellos por supuesto jose peckerman el mejor momento de james es con la camiseta amarilla de la selección colombia es en esas eliminatorias y mundial de 2014 ese james era el james por el cual el real madrid pagó lo que pagó así de simple pero aparte de eso fue ese momento con carlo ancelotti en el real madrid unos entrenadores paternales que protegían que cuidaban que saben manejar el camerino y no como escuchamos las declaraciones de el actual técnico del sao paulo alguien que está exigiendo se lesiona se lesiona es que se lesiona además esto hay que sumarle un factor y es que obviamente el jugador se va a poner unas exigencias a sí mismo pero aquí está el punto y aquí está el problema qué está pasando con james es el 10 de la selección colombia es nuestro 10 es uno de los ídolos nacionales es uno de los referentes de esta nación golpeada y necesitada de referentes de identidad nacional que es colombia y no logra consolidarse es una situación supremamente extraña acaba de hacer el repaso en cinco años van seis equipos serían siete si hablamos del besiktas 7 eso para un jugador top para un jugador de élite eso no es chévere eso no es bueno para nada ahora al mismo tiempo hay que hacer un contraste les decía el señor marcelo rofé el psicólogo de la selección colombia de pekerman hasta el 2015 porque recuerden rofé estuvo detrás de todo ese proceso que nos llevó al mundial del 2014 a nuestro mejor mundial de la historia rofé se va en el 2015 después de la copa américa después de ese fracaso y esa ruptura que hay en el camerino y en la selección colombia en la copa américa del 2015 y ahora es de nuevo el técnico de la selección el técnico el psicólogo disculpen de la selección colombia el técnico néstor lorenzo se lo trajo néstor lorenzo recuerden era asistente técnico de pekerman se lo trajo y está ahí miren cómo le está yendo a esta selección colombia recuerden que nuestra querida selección colombia no estuvo en catar 2022 porque duró siete partidos sin hacer gol siete partidos sin hacer gol rofé que ha publicado diferentes libros sobre psicología deportiva que es un tipo supremamente interesante y un conocedor del tema ha estado detrás de grandes estrellas y de grandes equipos rofé explicaba que por supuesto hay que hacer trabajos individuales para que trae hacer trabajos colectivos con los jugadores explicaba el papel de empoderar a cada jugador y de entender su momento y su proceso para que pueda dar todo lo que tiene resulta que rofé en una entrevista con el colombiano en el lanzamiento de su más reciente libro en el pasado diciembre dijo esto sobre james james es de una humildad extraordinaria pero lo han mal interpretado en alguna declaración estoy muy feliz por él porque gracias a néstor lorenzo que lo rescató él volvió a ser feliz con la selección y volvió a ser feliz a la gente es una persona muy humilde y todo un crack como lo dijo bielsa tras el partido frente a uruguay el secreto es nunca creérsela querer seguir creciendo y rompiendo récords seguir creciendo y ahí está el problema hay una ambición permanente de james en seguir creciendo y james no se está ganando las titularidades james quien declaró que el fútbol brasileño no es lo que esperaba que era mucho más físico de lo que él esperaba no ha logrado encontrar el lugar en donde es feliz el único lugar donde es feliz es en la selección colombia porque muchos dicen porque es el consentido porque se le permite hacer absolutamente todo y si eso puede ser cierto si él es el eje de la selección colombia él es el capitán de la selección colombia la selección colombia es el equipo de james pero el problema es que no necesariamente estar en la selección colombia va a garantizar que james tenga un buen nivel debería ser todo lo contrario tener un buen nivel para llegar a la selección colombia y con esta cambiadera de equipos y esta falta de consolidación qué va a pasar hay que agradecer por supuesto que aún falta para la competencia oficial que es la copa américa mitad de año se vienen unos partidos importantes contra españa y contra la rumanía en la selección colombia y muy seguramente amé rodríguez como siempre a menos de que la lesión sea realmente crónica va a ser convocado pero ustedes lo vieron en el vídeo que publicó hoy mismo él está en nivel él se tira al piso él corre él mete él choca él presiona entonces cuál lesión el problema psicológico si uno hace caso a las diferentes apreciaciones sobre las lesiones deportivas y la parte psicológica de los futbolistas la respuesta es sí hay un problema psicológico y james necesita según todo lo que leí encontrar ser feliz y lo hemos visto ser feliz en sao paulo cuando llegó cuando se consolidó en esos 12 primeros partidos en los que hizo asistencias hizo goles se ganó el cariño de la gente los titulares estaban con él los titulares de prensa por supuesto pero después llegaron las lesiones y las lesiones minan la confianza y cuando se mina la confianza no hay forma de recuperarse y ese es el momento de james terminarán vexictas no lo sabemos sería una lástima porque sao paulo es un equipo grande no porque vexictas no lo sea vexictas está en europa por supuesto pero sao paulo podría darle unas condiciones y unas características para que él sea feliz la ciudad es encantadora es una ciudad absolutamente maravillosa cosmopolita y queda cerca colombia y culturalmente es mucho más cercana a nosotros que turquía y es un idioma que él conoce el portugués por sus años en porto mientras que el turco empieza a generar esos problemas como pasó en bayern en donde el alemán también era una frontera el problema de james evidentemente tiene que ver con la psicología y su mente influye en que aparezcan las lesiones físicas porque aparece la sobreexigencia y con la sobreexigencia llegan más y más lesiones james rodríguez es un crack puede ser el jugador colombiano más importante de la historia en un mano a mano y dejo que ustedes lo definan y lo pueden comentar perfectamente con falcao garcía es el capitán de la selección colombia y es el colombiano más destacado en la historia de los mundiales de fútbol y una vez más está en el limbo y una vez más nos tenemos que hacer la pregunta nuestros jóvenes futbolistas él ya pasó los 30 pero se fue de acá siendo un niño nuestros jóvenes futbolistas los estamos preparando en la base para que afronten la carrera que se les viene por delante fíjense en la cantidad de futbolistas jóvenes que salen del país o en un informe reciente quedó clarísimo colombia ha tenido un crecimiento de un 40 por ciento en exportación de futbolistas salen y salen y salen y salen y salen cuántos se han consolidado el ejemplo más famoso y el que todo el mundo referencia es marlos moreno pero no necesariamente tenemos que hablar de marlos piensen en cuántos jugadores muy jóvenes se van y terminan devolviéndose o terminan teniendo una carrera mucho menos brillante de lo que prometían en un comienzo dónde está el papel de la formación y de la guía en el fútbol colombiano el objetivo es que seamos una fábrica y un galpón para producir producir futbolistas y que entre plata o vamos a pensar en esos jóvenes que van a tener una carrera muy corta porque la carrera de futbolista es muy corta puede llegar a ser altamente gratificante y un ejemplo es falcao un ejemplo es james un ejemplo son los que han hecho carrera en el exterior que aseguraron el futuro de sus bisnietos con la plata que se han ganado pero y la cabeza y el futuro y las decisiones sobre la vida eso no se toma a los 30 cuando estás más cerca del retiro que de seguir eso se tiene que empezar a aprender desde la base desde que son jóvenes y juveniles pero acá el objetivo de los equipos es únicamente venderlos y de las elecciones es únicamente venderlos fíjense lo que pasó con la sub 23 en el periodo olímpico un equipo armado para ver qué jugadores se podían vender no para clasificar a los olímpicos no para promover a los talentos no para empezar a planear y planificar el futuro de la selección colombia simple y llanamente para vender los futbolistas en últimas en colombia terminan siendo una carne que se vende cuando está pulpa y cuando está fresca pero que por falta de proceso y de refrigeración acá va a terminar pudriéndose esperemos que con james todo termine bien esperemos que él esté bien por supuesto por él pero también por los intereses de la selección colombia porque sigue siendo el capitán soy alejandro pinocala y esto fue historias secretas como les pareció bueno me cuentan hombres le ando muchas gracias muchas gracias hombre juan camilo es que además es un problema de nación tenemos un problema muy 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 complicado acá sí es decir recuerden las amenazas a ciudad recuerden o sea no sabemos manejar el éxito es un problema hoy hoy me entrevistaron para un podcast muy chévere pues no sé cuándo va a salir pero pues desde ya les cuento yo aquí en brasil y su hermano tienen un un vídeo podcast que está chévere y me invitaron a hablar y pues hablábamos de problemas de colombia y uno de los problemas es la identidad nacional o sea nosotros tenemos un serio problema de identidad nacional porque tenemos un problema de autoestima como nación o sea hacer un país de terroristas de delincuentes de narcotraficantes de corrupción hace que nos agarremos de cualquier lucecita que hay en el horizonte de cualquier brillo de cualquier emoción entonces pues nos agarramos de los artistas por eso todo el tiempo hay que hablar de chaquira nos agarramos y ahora de carol y de sofía vergara y nos agarramos sobre todo de los deportistas y entonces les exigimos a esas figuras que logran triunfos individuales y que asumimos que son de todos cuando no triunfan los juzgamos a mí nunca se me va a olvidar la cantidad de palo que se le dio a nairo por no ganar el tour de francia perdónenme nairo es un monstruo nairo es una leyenda y entonces estamos esperando que esa figura a la que celebramos caiga para rematarla un problema de autoestima brutal en este país a mí eso me atormenta me persigue porque habla de nosotros de cada uno de nosotros es una vaina complicado claro juan pablo pino juan pablo pino hermano el talento que tenía con pablo pino no pudo porque insisto hay un problema de formación de formación lo yo me a fara es diferente yo fui a fara no se fue tan joven cuando yo me a fara se fue ya era campeón de copa libertadores ya llevaba muchos años jugando yo me a frase como los 26 27 años el problema yo me a fara son los malos pasos que en general también es un problema nacional si la la cultura del narcotráfico se nos metió en el alma y creemos que la plata es fácil y yo me a fara después de retirarse y de ganar buena plata porque él ganó muy buena plata ya no tenía la misma plata y pues terminó vinculado y ya sabemos extraditado por sus vínculos con el narcotráfico hombre yo también yo quiero mucho a mes ya e insisto este programa no era para criticarlo este programa no era para juzgarlo este programa era para tratar de buscar una explicación y un porqué y espero que ustedes también me la escriban qué opinan al respecto y demás ese es un gran punto cristian fíjese que entre las cosas que estuve leyendo decía que una de las claves es precisamente el entorno familiar y personal lo que en inglés se llama el antorash sí y es una vaina súper extraña porque james el mejor james era el james y hay que decirlo el james casado el james separado empieza a complicarse y eso es duro el james que toma distancia de su familia el james que termina siendo papá solo por una necesidad familiar también es una vaina jodida ay lloreda negocios y además ahí está el punto el enfocarse fíjense la kings league arranca el 25 vez más tenemos la promo de la kings league porque la kings league que es algo que va a estar chévere están anunciando jugadores todo el tiempo todo el tiempo sí y además recuerden en el equipo de james va a estar gió moreno nada más y nada menos o sea negocios negocio gualas me corregirá parceros es que se llama carlos ese es un gran punto es que los jugadores colombianos tienen mucho talento pero cuando llegan a entornos altamente competitivos se empiezan a complicar es muy jodido por eso es que hay que celebrar cuando deportistas rinden al altísimo nivel nunca siempre hablamos de james y de falcao pero por ejemplo yo celebro a juan guillermo cuadrado juan guillermo cuadrado sigue en europa y no un club top europeo si sigue en el club top europeo está en el inter de milán después de ser multicampeón de lo que se le dio la gana con juventus james perdón juan guillermo cuadrado sigue siendo el único colombiano campeón de la premier league vamos a ver si luchito este año lo cambia no pero es una vaina brutal gualas me saca si parceros fútbol club estaba yo en lo cierto el equipo de james pero bueno espero que les haya gustado el programa de hoy muchísimas gracias a todos los que han comentado a carlos y a los que han hecho el cachín que chimba en serio muchísimas gracias a hombre no 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 piensen eso carruispe piensen que habría sido la selección colombia con falcao y james juntos porque falcao el falcao del 2014 el falcao que se lesionó en enero del 2014 era sino el mejor uno de los mejores delanteros del mundo que habría sido de colombia con falcao cosa absolutamente brutal si yo sé migue un abrazo para migue que chévere que esté conectado a esto cuántos colombianos se vuelven de brasil y es cierto es que en general me encanta que hablamos de brasil y se cree que el jogo bonito a ver el fútbol brasileño no domina el continente solamente por el jogo bonito si es porque tienen plata y eso hace que el nivel sea altísimamente competitivo el fútbol brasileño está lleno de estrellas y no de estrellas que van a mamar gallo como en arabia no 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 de estrellas que están en un altísimo nivel competitivo claro edinson es cierto a nosotros insisto el informe más reciente sobre transferencias de jugadores en el mundo muestra que colombia es el país que aún más crecimiento de exportaciones o de venta de futbolistas en el planeta en el año pasado pero qué pasa con ellos salen formados están listos para enfrentarse a eso no de acuerdo carlos enrique a unas declaraciones brutales porque es que a los futbolistas es que es mucha plata es que imagínese usted esto es duro decirlo usted pasa de 0 a 100 en 5 años en 3 años sin preparación académica muchas veces sin colegio porque pues terminó estudiando en casa y terminó validando lo que sea de un momento a otro a los 20 años usted es multimillonario eso jode a cualquiera que no esté preparado lo jode carlos andrés totalmente de acuerdo si daniel ruiz en colombia marca una diferencia en brasil no idea como le favorita en la sub-23 no hay no terrible nos falta mucho trabajar en inferiores nos falta muchísimo trabajar en un proyecto decisivo es que miren una de las discusiones estúpidas es con todo respeto no como buen colombiano insulto y después digo con todo respeto y van ramiro es leyenda es así de simple y van ramiro debería ser el presidente de la federación colombiana de fútbol y ya no voy a decir más pero mire esto es una cosa súper extraña se armó toda una discusión de quién va a reemplazar a Héctor Cárdenas Héctor Cárdenas se va a caer es así de simple Héctor Cárdenas no sigue porque fue un fracaso brutal lo de los preolímpicos pero es que Héctor Cárdenas es el paganini de un sistema que no tiene sentido me explico la federación española de fútbol la federación inglesa la afa si quieren para acoger al campeón del mundo la federación francesa tiene un programa específico de selecciones y hay una cabeza de selecciones y la selección juega a lo mismo la sub-15 la sub-17 la sub-20 la sub-21 la sub-23 la de mayores juegan a lo mismo eso implica que todos los técnicos están conectados aquí en Colombia no acá el de mayores está por un lado le está yendo muy bien yo no le tenía fe lo admito le está yendo muy bien y los de las menores están por otro y los de las menores nos maneja Álvaro González Alzate y el de mayores no lo toquen porque ese es de Yasurum entonces es como y así nos va en menores la última vez que nos fue bien en menores fue cuando Pekerman como técnico de la mayores se metió en la menores que al frente estaba Pisces y se acuerdan que terminamos yendo olímpicos y se acuerdan que nos fue muy bien en divisiones menores en ese periodo de tiempo porque había una conexión porque es que los de las menores van a llegar a la mayores entonces de qué sirve que usted salga a jugar con el esquema de Cárdenas de qué sirve si la mayores juega otra vaina no tiene sentido no tiene sentido pero bueno ya se nos hizo tarde igual las tiene que ir a comer y yo tengo que ir a ver a los perros pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado muchísimas gracias por los mensajes muchísimas gracias a los que mandaron plata que chimba no 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 lo vi venir pero bueno compartanlo suscríbanse si recomienden lo con sus amistades y ya nos vemos la próxima semana prometo que el lunes bueno chao